¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a Martín Vidal por invitarnos a esta mesa, por invadirnos en esta nueva área de derechos humanos que me parece muy promisorio, que exista en la facultad de Derecho. No soy de la filosofía, no soy abogada, soy filósofa, así que por muchos motivos a lo mejor no tendría ni siquiera que estar acá. Pero les voy a ir contando por qué motivos esto. Parte tiene que ver con bibliografía, con el trabajo en derechos humanos, que tuvo una constatación muy amarga durante la dictadura y es el hecho de que los abogados y abogadas, aún aquellos que estaban interesados en los derechos, no estaban preparados para defender derechos humanos. No podían, no eran entrenados ni para hacer un aviascorpus, ni para hacer recursos internacionales. No había herramientas jurídicas tan potentes como las herramientas reflexivas que había. Y yo creo que eso fue una experiencia que se procuró superar cuando se modificó el plan de estudio ya en la democracia. Ahora, una cosa que tenemos que pensar en estos 30 años de democracia es que la idea de las relaciones desiguales de género como un problema de derechos humanos es algo que tardó mucho en consolidarse. Y tardó incluso en los organismos de derechos humanos. A mí me tocó ser defensora del pueblo con Alicia Oliveira, que me la pido acá de enorme homenaje, me vi hace poquitos días. Realmente era una mujer muy valiente y sabía mucho de derechos y sabía cómo ampliar las capacidades de un organismo de control para ser un organismo de defensa de derechos potente a través del control del Estado y de estar a favor de la defensa de los derechos ciudadanos. Allí había un área que era de equidad de género y a mí me tocaba hacer la punta en esa área. En ese momento, que interactuábamos con muchas organizaciones de derechos humanos, organizaciones que realmente habían mostrado una trayectoria sumamente sólida, yo no lograba que tomaran los casos que tenían que ver con violación de derechos fundados en iniquidades de género, que los tomaran como casos de derechos humanos, que hubiera estrategias jurídicas aplicadas a mejorar esas condiciones ni hablar, tomar de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Realmente eso se tardó mucho en que hubiera esta sensibilidad y no se ofensaran los derechos humanos de una manera neutral. Y quiero decir con respecto al derecho lo mismo que con respecto a los derechos humanos. No podemos hablar de neutralidad, porque hablar de neutralidad es hablar sencillamente de la hegemonía de un grupo, de un grupo poderoso. Cuando nosotros pensamos quiénes son los sujetos vulnerables, quiénes son los sujetos que no logran hacer cumplir sus derechos, aún en la actualidad, los motivos por los cuales no logran hacer cumplir son motivos que muchas veces están fundados en los cuerpos de las personas. Y esta es la parte crítica que ha hecho el feminismo, la teoría crítica feminista del derecho, una crítica muy profunda acerca de cuál es el cuerpo del derecho. Parece que el derecho fuera abstracto y que la ciudadanía fuera abstracta. Pero resulta que quien tiene problemas raciales no es un sujeto blanco, ni es un sujeto europeo. Es aquel sujeto cuyo cuerpo muestra diferencia con un sujeto hegemónico que parece implícito. Quien tiene problemas sexuales no es heterosexual, ni es un varón. En general, bueno, puede ganarlo, por supuesto, pero si quieren de eso hablamos en el debate. Pero en realidad lo que implícitamente se piensa cuando se habla de problemas de edad, o de capacidad, o de sexo, o de raza, o de etnia, son todos aquellos grupos que quedan vulnerabilizados frente a una hegemonía que no está explícita. O sea, ese sujeto que es el sujeto del Estado moderno, es el sujeto implícito del liberalismo, es el sujeto abstracto, la materialización de ese cuerpo abstracto en la situación concreta hace a que aparezcan diferencias o que aparezcan barreras que no estaban previstas en ese ideal de un derecho igual para todos, para todas y para todes. Porque si vamos a hablar de género, también vamos a hablar de otras diferencias. Entonces, creo que un primer desafío en la enseñanza del derecho es tener esta constatación de que el derecho no tiene una universalidad abstracta, que hay muchas cosas que impactan, no solamente en el ejercicio, sino también en la construcción turma del lenguaje, de la estructura, del ejercicio del derecho. Ese impacto que tienen estos aspectos implícitos, que son aspectos de valoración, y que, insisto en esto, desde muchas veces la marca de la diferencia está puesta en los cuerpos, que el color, la etnia, la raza, el sexo, la edad, son marcas que están en los cuerpos a las que no podemos escapar, son visibles. Entonces, cuando dos cuerpos se encuentran, es visible quién es el cuerpo superior y quién es el cuerpo inferior, aunque no se diga. Cuando Marx decía que un esclavo era un hombre negro en un sistema de esclavitud. Ahora, resulta que cuando vemos a un hombre negro, vemos a un esclavo. La traducción de ese cuerpo negro en un cuerpo esclavo es la ideología implícita que se sostiene que inferioriza ese cuerpo. Con las mujeres pasa lo mismo. Una mujer domesticada es una mujer en un sistema de dominio, pero ver ese cuerpo de mujer es ver un cuerpo disponible para ese dominio, disponible para la propiedad. La idea de la propiedad sobre los cuerpos de las mujeres ha sido implícita en el derecho liberal. Los cuerpos de las mujeres son cuerpos disponibles para la reproducción y para la sexualidad. Para la reproducción a través de la estructura de la familia. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene una mujer en el matrimonio? Bueno, la obligación de la mujer en el matrimonio es mantener la legitimidad de la progenie. El varón, la obligación que tiene es el sostén económico del hogar. Teníamos hasta hace pocos años una definición de que era la infidelidad para varones y para mujeres diferencial. En las mujeres la infidelidad era tener una relación sexual fuera del matrimonio. Con esa comprobación resultaba infiel. En un varón no importaban las relaciones sexuales. Había que probar que mantenía manceba, es decir, que su dinero en lugar de estar volcado al sostén de la familia legítima, que estaba derivado a otro lugar. Eso quiere decir que la fidelidad no era una relación recíproca y simétrica. La fidelidad era la fidelidad al rol que el derecho le daba a cada uno de estos integrantes de la pareja. Mantener la legitimidad afrogenia en las mujeres se ponía en riesgo con una sola relación sexual. Mantener económicamente a la familia, el ser de su deporte económico, se ponía en riesgo con una derivación de ese dinero a otra señorita. Entonces, cuando pensamos de qué manera se van pautando en el derecho, esta manera de apropiar la capacidad reproductiva de las mujeres a través de una legitimidad que era la que iba a asegurar la herencia y por lo tanto iba a asegurar la base del sistema capitalista. Todo esto está relacionado con el sustituimiento del Estado moderno, de un modelo económico y de un modelo de convivencia social. El otro aspecto que se apropia es la sexualidad de las mujeres. No solamente la reproducción, sino también la sexualidad. La idea de que hay mujeres que son para un varón y hay un pequeño conjunto de mujeres que son para que las compartan todos los varones. La naturalización de que la prostitución es un derecho de los varones y que los cuerpos de la prostitución son femeninos es algo que cuesta mucho trabajo desarticular y que no es una cuestión de culturas, de edad, de geografías. Es algo realmente que participa de la estructuración de una identidad masculina o femenina. No voy a hacer una encuesta acá acerca de cuántos varones han consumido o consumen prostitución. Pero saben los varones como han sido socializados. Y saben que la idea de que hay cuerpos disponibles para ellos está absolutamente naturalizada. Por lo tanto, luchar contra la explotación sexual es luchar contra el prejuicio de que las mujeres porque quieren están en una situación de explotación sexual y que en realidad la trata es solamente para quienes son mayores de edad, para quienes son menores de edad, porque una mayor de edad puede decidir libremente. Y que incluso vamos a hablar de trabajo sexual y de clientes en un modo de lenguaje que supongo que es exculpatorio de otro tipo de relaciones que sería más duro nombrar como esclavización de prostituyentes, etc. La idea de que una persona puede consentir su propia esclavitud es una idea rara y sin embargo prospera y se trata de implementar incluso en las normas que se supone que van a proteger contra la trata de personas. Ha habido que hacer modificaciones. Entonces, por dos motivos hubo que hacer modificaciones en la ley de trata. Uno, porque estaba previsto solamente culpar al tratante cuando la mujer era menor de edad. Si no, era la mujer la que tenía que dar todas las pruebas de que había sido engañada, forzada, de hacer la prostitución, etc. Entonces, se consideraba que si no había otro tipo de obstáculo, la mujer había consentido su propia explotación sexual. Y el otro motivo eran las penalidades que estaban previstas. La penalidad para secuestrar a una mujer y obligarla a prostituirse era la mitad que la pena por orige acto, por el robo de ganado. Es decir que se podrían secuestrar a una mujer por lo que se roba una vaca. Es barato secuestrar a una mujer, ¿no? En Paraguay, que están haciendo, yo acabo de venir de Paraguay, estaban haciendo una ley de femicidio. La penalidad que estaban previendo para el femicidio era la mitad que la penalidad por matar a un jaguaré de ellos, un animal en extinción. Las mujeres no son animales de extinción. Entonces, cuando se piensa que la penalidad que se impone a la violación de la ley es una representación del valor social que tiene esa transgresión, de lo que significa. La idea de que tipificar un delito es decir, en la sociedad se hace insostenible pensar que esta conducta se hace una conducta legal y, sin embargo, no tenemos delito de femicidio, no tenemos delito de... ¿Qué se llama delito de incesto? No tenemos delito de incesto. Es decir que ciertas propiedades sobre los cuerpos, la idea de que ese cuerpo puede pertenecer incluso hasta la posesión sexual o la muerte es una idea que por lo que esto no provoca todavía la resolución que provocó otro tipo de conductas que entonces iban a triplicar en tipos penales. Cuando se retoma la democracia, entonces, por supuesto, la universidad y la Facultad de Derecho en particular es sensible al cambio democrático, hace una modificación en su plan de estudio, es importante, y luego hace una nueva modificación en el 2013, creo que es la última, 2004, que es la última que tuvo. Ninguna de estas modificaciones se piensa en incluir cuestiones que tengan que ver con teoría crítica feminista ni con género, ni con relaciones desiguales de género en relación con el derecho. Recientemente hicimos una investigación el año pasado acerca de qué materias, qué docentes y en qué niveles se estaban dando algunos contenidos, porque eso es verdad, se estaba haciendo. En algunas materias hay algunas unidades o hay docentes que incluyen estas perspectivas y seguramente esto va a salir después en la mesa. Una cosa que propusimos es hacer un programa de actualización en género y derecho, que se dio este año y está concluyendo ahora, que es un programa que lo que hace es revisar ciertos temas del derecho desde una perspectiva feminista. También hicimos un programa intensivo en el mes de julio sobre perspectivas feministas del derecho que estaba precisamente orientado a producir una mirada diferente sobre el derecho. Una mirada diferente no quiere decir agregar género al final del curso. Y eso es una cosa realmente importante, porque si vamos a incluir una perspectiva de género en el derecho, lo tenemos que hacer en todo el derecho. Tenemos que poner en cuestión esa neutralidad del sujeto de derecho, no solo en términos de género. Hablamos de antrocentrismo en el derecho. El antroceso es un sujeto poderoso, es un sujeto que tiene los privilegios del sexo, pero que también tiene los privilegios de la edad, los privilegios de clase, los privilegios de etnia. Tiene todos esos lugares centrales. Era el sujeto de la democracia griega, la Androsa. Pero el sujeto de la democracia griega, esa que pretendía ser universal, era un sujeto libre, era amo, no podía ser esclavo, no podía ser extranjero, era adulto, no podía ser un niño, era varón, las mujeres ni siquiera podían soñar con la ciudadanía. Y sin embargo esta universalidad, como la universalidad del voto universal y obligatorio en la ley de España, era universal y votamos solo los varones. La idea de que la universalidad puede omitir a las mujeres es una idea cultural profunda, porque en nosotros del lenguaje usa un universal que excluye a aquellos sujetos subalternos. Yo siempre recuerdo una frase de Sarmiento que en el Senado decía acá somos todos decentes, acá no hay gauchos, acá no hay indios. Es decir, el nosotros los decentes de Sarmiento excluía sujetos que se consideraba que no eran confiables, gauchos e indios. Estamos hablando de cuestiones sociales, ni se le ocurría a Sarmiento pensar que podía haber una mujer en el Senado, eso ni siquiera era pensable. Es decir, ese nosotros, aunque los indios y los gauchos hubieran incluido, cosa que fue ocurriendo con el tiempo, digamos que ciertas inclusiones sociales se fueron dando, realmente, políticamente, el voto femenino tardó más de 10 años con respecto a ese voto presuntamente universal. La participación femenina requirió una ley de Tupo que todavía se incumple, incluso en su condición mínima. Veremos ahora en la renovación de la Corte aquella idea de incluir mujeres en la Corte que tuvo el presidente Kirchner, que es retomada por su esposa y no trae una mujer para la nueva Corte cuando tenga cinco miembros. Pero es duroso, es muy probable que esa innovación no sea entre las prioritarias con respecto a los logros de la década. Entonces, revisar el derecho desde una perspectiva de género creo que es un desafío para quienes cursan, por supuesto, porque es revisar, es un curso de posgrado, pero es revisar todo el derecho que se aprendió con esta perspectiva acerca de quién redacta el derecho, quién redacta las normas, para el beneficio de quién se redactan, desde el punto de vista de quién y quiénes van a ser finalmente las personas impactadas por la norma. El impacto diferencial entre varones y mujeres es uno de los análisis de género más básicos y cuando analizamos el modo en que la ley impacta en esos cuerpos y el modo en que ha costado tanto, que derechos que sólo se pueden expresar en los cuerpos de las mujeres, como el derecho al aborto o como ciertos los derechos al parto humanizado, el derecho a la lactancia y ciertos aspectos que tienen que ver con la violencia, donde más del 80% de las víctimas son mujeres y aproximadamente el 90% de los agresores son varones. Esta diferenciación entre quién es victimario y quién es víctima muestra un sustrato profundo en la construcción de sus objetividades. Entonces, el impacto del derecho no es el mismo. Los derechos, incluso los derechos humanos donde hay una disposición a la universalidad han tardado en recolectar las cuestiones de género como relevantes para revisar incluso los derechos humanos. Pensemos que recién en 1993 en Viena en el Congreso de Naciones Unidas se decidió que los derechos de las mujeres son derechos humanos. En 1993. Y que los derechos de las mujeres son derechos humanos quiere decir que tienen universalidad aunque sólo afecten una parte de la humanidad. Pero, ¿qué pasaba con los derechos presuntamente universales? Ese cuerpo del varón era embajador de la universalidad. Los cuerpos de las mujeres no, porque son diversos y diferentes. ¿Diferentes de quién y diversos de quién? Lo que está implícito es un cuerpo masculino con muchas otras condiciones. Hoy hablamos de género pero podríamos hablar de clase, de raza, de etnia, de edad y de muchas otras variables que están en ese andros, en ese cuerpo dominante y que hacen del derecho entonces una herramienta que debe ser sujeta a crítica profunda. Bueno, yo paso el micrófono porque le dirá supongo que leemos un poquito más. Bueno, buenas tardes, es un gusto enorme compartir esta sesión con ustedes y más especialmente aún con mis compañeros de panel admirados y maestros míos así que como me siento como el niño jugando en primera así que mis comentarios van a ser breves porque quiero escucharnos más a ellos, por supuesto. Voy a tomar algunas cosas que Diana planteó, creo, y tal vez me voy a tratar un poquito más esos elementos y tal vez entrándome más en la en la discusión sobre cómo qué tan posible o qué tan real y qué tan posible es enseñar el hecho con perspectiva de género en la UBA y Argentina en todo caso. Y la la conclusión desesperanzadora es en términos generales no es posible a menos que cambie radicalmente el derecho. Así que las esperanzas de que podamos enseñar con perspectiva de género todo el derecho dependen de algo extremo que es que capie todo el derecho. Entonces algunos comentarios sobre para tratar de ilustrar ese punto. Primero el plan de estudios. Cuando uno ve el plan de estudios que tiene los contenidos mínimos de la carrera de abogacía de 2004 es fácil hacer una búsqueda de palabras. Es divertido ahora que las herramientas tecnológicas permiten hacerlo. Entonces ¿cuántas veces aparece la palabra género en los contenidos mínimos de la comunidad de derechos de la UAM? Cero veces. ¿Cuántas veces aparece la palabra feminismo? Cero veces. ¿Cuántas veces aparece la palabra mujer? Cinco veces. En los contenidos mínimos de derechos de familia sobre el nombre de la mujer casada y cosas así. cuando vemos la economía política de los claustros docentes y mapeamos el porcentaje de mujeres que ocupan posiciones de titulares de cátedras, etcétera, las cuestiones dan previsiblemente que la proporción de mujeres titulares de cátedras es bajísima y en algunas áreas increíblemente bajas en el área del derecho penal en la UBA penal y procesal penal según la información de la página oficial de 13 cátedras hay 11 titulares son valones las cátedras más numerosas solo en obligaciones y donde son 3 mujeres de 6 y en derechos reales donde son 2 mujeres de 4 titulares hay una especie de balance ciertamente curioso en algún punto por la disciplina yo hubiera pensado que en familia había más y en el caso de familia hay 5 varones de 8 titulares cuando uno baja a nivel de apuntos la cosa empieza a subir un poco más y cuando baja a nivel de jefe de trabajos prácticos hay un mayor equilibrio entonces es posible que dentro de un par de generaciones las las cátedras tengan titulares mujeres en un número equivalente más o menos al de varones o más y es notable este hecho creo que mi experiencia vital quisiera ser un an de dos minutos a eso rever el impacto de esta situación cuando yo empecé a estudiar yo estudié en Córdoba la primera materia de derecho duro se llamaba derecho civil 1 y en Córdoba había 3 cátedras y las 3 titulares de cátedras eran mujeres las 3 sus nombres de pila empezaban con las palabras maría y todo el mundo conocía las cátedras de derecho civil como la cátedra de las 3 marías eran nuestras 3 marías y ninguna de las 3 eran feministas sí son las chicas las 3 marías ninguna era feminista pero la identidad de las cátedras era femenina en sus prácticas internas yo después fui ayudante en alguna de las cátedras en sus prácticas internas sus códigos de conversación sus priorizaciones temáticas etc así que yo entré a una facultad y entré al derecho dominado por mujeres en esta experiencia de las 3 mujeres y es increíble la diferencia entre eso y cualquier otra clase de experiencia típica de una facultad dominada por varones comunes entonces el tema del cuerpo docente más allá de la actitud crítica o no de esos docentes hacia la perspectiva de género es tremendamente significativa y estamos lejos al parecer por ejemplo en nuestra universidad y en términos generales esto es igual creo que en todo el país ¿dónde se enseña género? o feminismo o perspectiva de género o crítica de género pues se enseña habitualmente en los departamentos de filosofía no casualmente Diana o de materias con denso contenido filosófico un derecho constitucional donde como sabemos en nuestra cultura política no está tanto el derecho tenemos todavía esta idea de separar el derecho de la filosofía en algún punto y las perspectivas críticas están en esas materias no están en el cuerpo sustancial de enseñanza jurídica que la facultad se compromete a brindar solo algunos contenidos específicamente o ya domesticados en nuestro entendimiento como de impacto especial sobre la mujer cuando estudiamos aborto en derecho constitucional penal o si en alguna calle de derecho penal se empiezan a estudiar específicamente violencia familiar o violencia de género salvo en esos contenidos muy específicos donde se hace una especie de diferencia hacia considerar la situación de mujeres o de colectivos que hemos ido identificando como aquellos que teníamos negado en esta universalidad salvo esos casos el género no forma parte de nuestra enseñanza y hay otro nivel que quisiera sumar que no tenemos profesores no está en el plan de estudio no está en nuestras materias bueno ¿dónde está? está en la investigación y no tampoco está en la investigación diría yo nuestra investigación jurídica la que debería en todo caso alimentar las reflexiones y los avances en la enseñanza en la dirección de trabajo entre investigación y enseñanza imagino por lo menos esa relación la investigación funciona sobre todo también en las áreas más críticas de filosofía o de sociología etcétera pero no producimos en términos generales investigación sobre el derecho sobre el derecho que opera concretamente y aquel que enseñamos y reproducimos con esta perspectiva nuestras investigadoras fundamentalmente investigadores sobre temas de género investigan sobre el feminismo más que sobre el derecho de los contratos con perspectiva de género por ejemplo y los textos de enseñanza del derecho que resultarían de esas investigaciones por supuesto que carecen en términos generales de toda de todo desarrollo o todo análisis crítico de las instituciones jurídicas con esa perspectiva a mi modo de ver esto que es creo bastante claro en nuestra estructura digamos política institucional y pedagógica en las facultades se vincula con el tipo de rol que imaginamos para una facultad de derechos y hay por lo menos tres roles dos fundamentalmente antagónicos que uno puede pensar para la facultad de derechos el rol que llamaríamos de reproducción del sistema institucional y el sistema jurídico nos forma a los estudiantes formamos a los estudiantes para que sean los operadores de la maquinaria institucional que hemos creado esa es la facultad tradicional diría yo y la facultad opuesta es la que trata de criticar radicalmente y reinventar esa máquina una especie de facultad revolucionaria de derecho que lo que haría es básicamente desmitificar ese sistema institucional bueno la enseñanza crítica con perspectiva de género del derecho encaja mucho más en la facultad revolucionaria de derecho que en la facultad multiplicadora de operadores de la máquina del derecho a mi ninguna de las dos me parece especialmente atractiva me parece que un gran desafío para las comunidades políticas que se van haciendo sofisticadas y estables es facultad de derecho que al mismo tiempo que van formando los operadores van desarrollando una actitud crítica hacia cómo acercar las instituciones jurídicas hacia ideales más exigentes y más universales de justicia y por lo tanto son facultades constructivas o constructivistas donde no reproducimos el derecho ni lo tiramos abajo sino que lo vamos reconstruyendo y tratando de presentarlo bajo mejores luces a medida que el experimento político avance en esas facultades la perspectiva crítica de género como de otras disciplinas críticas son enormemente valiosas y son un motor de la innovación y el replanteo institucional a mi modo de ver nuestras facultades de derecho son eminentemente conservadoras en su diseño institucional y en la función social que se imagina cumplir y conservadoras en un buen sentido quiero decir hay una idea de que el sistema funciona razonablemente bien y necesitamos los mejores operadores para administrarlo si nuestro derecho y esto es mi último si nuestro derecho a nivel legislativo y jurisprudencial se fuera transformando de manera tal que la situación de desigualdad cultural de las mujeres u otros colectivos fueran parte de lo que la constitución ahora prohibiera explícitamente y nuestras prácticas legales y jurisprudenciales se transformaran para ser genuinamente igualitarias entonces una facultad conservadora enseñaría género porque el derecho ya es un derecho igualitario dado que nuestras facultades siguen siendo conservadoras dado que nuestro derecho sigue siendo eminentemente cegado en términos de género en ese sentido dado que la investigación no produce volumen crítico para desafiar ese entendimiento dado que nuestros contenidos no tienen la productividad de género nuestros profesores no son mujeres en el dominio de las cátedras y que nuestros planes de estudios no nos obligan a hacerlo pues lo que decía al principio me parece que es una obviedad no vamos a poder enseñar derecho con la productividad de género y así como derechos humanos le llevó y le lleva todavía un tiempo enorme para vincularse orgánicamente con la productividad de género el derecho en general todavía está mucho más lejos a veces los derechos humanos son una de las partes más progresistas en todo caso más innovadoras del derecho y más fértil para colonizar con estas perspectivas pero hasta que el derecho laboral se transforme en un derecho igualitario en términos de género y que por lo tanto enseñarlo dogmáticamente sea enseñar igualdad de género tal vez lleve tanto tiempo como hacer que nuestras cátedras sean dominadas por mujeres como aquella cátedra que me formó en mis primeros años en la universidad gracias bueno muchísimas gracias para mí también es un placer estar en este panel y con ustedes hoy y ya que Diana y Gustavo me hablaron antes me permitieron ir tachando algunas de las cosas que yo quería decir me da más tiempo para decir algunas otras que quiero decir para introducir el término en la enseñanza del derecho en general se discuten dos estrategias la estrategia del curso y la estrategia de la perspectiva transversal la estrategia del curso es agregar un curso más a la familia ¿qué tiene bueno esa estrategia? bueno tiene bueno que va a haber un curso que los alumnos algo van a tener que ver en algún momento de su carrera que seguramente en un curso uno puede tener tiempo para ver las teorías algunas aplicaciones algunos fallos y demás y va a entrar dentro del mainstream de lo que una abogada o una abogada tiene que saber cuando es alumna facultada ¿cuáles son las contras de un curso? las contras de un curso son enormes y uno lo ve con lo que yo creo que es lo que le ha pasado a los derechos humanos en la facultad en los derechos humanos en la facultad le ha ocurrido eso en los derechos humanos son un curso entonces alguien tuvo que inventar una disciplina que se llama derechos humanos además han surgido cáteras de derechos humanos con los que hay contratos para profesores de derechos humanos entonces hay que hacer concurso de derechos humanos y hay que hacer jornada de derechos humanos para las cáteras de derechos humanos y todo el resto de la facultad se queda muy tranquila porque la facultad tiene derechos humanos ahora laboral propiedad obligaciones daños constitucional derecho de familia internacional no tienen derechos humanos ¿por qué no tienen derechos humanos? porque está la cátedra de derechos humanos entonces frente a esa la gente progresista reacciona diciendo no, no transversalidad los derechos humanos son una perspectiva de derechos el género es una perspectiva de derechos entonces tiene que haber derechos humanos género igualdad discriminación de ellos en toda la materia entonces ¿qué pasa? cuando es una perspectiva transversal nunca se da la perspectiva transversal salvo que uno cree otra vez profesores transversales de derechos que van a ir de visita a las cátedras de derechos y entonces con la cara así larga el profesor o la profesora de derechos reales va a aceptar graciosamente la llegada de los misioneros de los derechos humanos los misioneros del derecho de género un día en algún momento de la clase digan el cual seguramente los alumnos no van a faltar porque no se va a ver lo que se va a tomar al final del curso ¿por qué es esto? porque el problema que tenemos en la facultad en toda la facultad de derechos de Argentina y en gran parte de Latinoamérica es que esta facultad se creó para enseñar otro derecho se creó para enseñar el derecho de los códigos entonces lo que se enseña como derecho son tres códigos cuatro códigos divididos en unas quince materias y entonces como la definición de derecho es el texto de la ley cuanto más texto hay más materias tiene que haber y si en el origen eran los cinco civiles dos penales y dos procesales y algún administrativo después laboral se hizo grandote derecho a laborar internacional se hizo grandote derecho nacional y cuando surge un nuevo derecho que alguien pegue el grito que los alumnos no pueden salir de la facultad sin conocer por ejemplo una pequeña y relativamente insulsa regulación de un proceso que se llama quiebras tiene que haber una materia de quiebras por supuesto se está vinculado no solamente con la idea de que el derecho es el texto de la ley sino además que el gancho como acabo de mencionar con una política económica de la facultad de derechos la facultad tiene esta cosa aquí entelada le damos a un voy a hacer voy a mencionar bueno a una persona poderosa de la facultad a la que se llama titular de cátedra la posibilidad de tener adjuntos o la posibilidad de tener trabajo práctico o la posibilidad de tener ayudantes todo eso da plata en términos de contratos y el currículum el currículum es muy importante para tener clientes en el estudio y para tener poder en tribunales y en la política entonces si uno es titular de cátedra de la facultad de derechos de la universidad de tal uno además es por ejemplo ministro de la corte juez defensor y tal qué pasó en la Argentina bueno la facultad de derechos todavía no se enteraron pero en la Argentina el derecho ya cambió lo que dijo Gustavo es correcto y entonces la facultad de derechos hoy en nuestro país en la región están enseñando derechos no vigentes la facultad de derechos en nuestra región están básicamente perpetrando una estafa académica le dicen a los alumnos que aprenden derechos cuando no están aprendiendo derechos porque no están aprendiendo ni los textos vigentes ni la práctica vigente ni las destrezas necesarias para ser abogado la facultad de derechos están funcionando en 1960 en el mejor de los casos ¿qué pasó? bueno todos ustedes saben lo que pasó el derecho se constitucionalizó se descodificó la justicia se politizó la política se judicializó y el derecho se globalizó para decir alguna de las dinámicas más obvias por las cuales cuestiones como derechos humanos y como cuestiones de género son claves para entender qué pasa en el derecho hoy y qué debería pasar en el derecho hoy ¿por qué tenemos esta enseñanza del derecho codificada? porque el proyecto político del armado del estado nacional en el siglo XIX no solamente produjo el tipo de presidencialismo que nosotros tenemos el tipo de jueces que nosotros tenemos sino también el tipo de enseñanza del derecho que nosotros tenemos esta enseñanza del derecho se creó en 1872 destrozando la enseñanza anterior del derecho que teníamos que era una enseñanza práctica con casos con metodología de casos la enseñanza de códigos de memoria es una construcción del estado nacional a partir de un año muy clarito que es 1872 año en el cual la Universidad de Buenos Aires cerró la práctica profesional y la academia teórico práctica de jurisprudencia para pasar a dictar de memoria el código y el código se escribió con notas al pie para ser el único texto dentro de esa facultad fue un proyecto político lo que pasa que como el juez se naturalizó creemos que esta es la única manera de ser derecho y hoy no nos enteramos de que muerto ese derecho y habiendo nacido el derecho de la democracia constitucional argentina tenemos que matar la enseñanza del derecho que venía con ese proyecto y hacer nacer una enseñanza de derecho nuevo por eso tiene razón Gustavo en esa enseñanza el género nunca se va a enseñar de la misma manera que nunca se va a enseñar derechos humanos derechos nuevos para la práctica del derecho porque no entra en ese paradigma como no entraba en ese paradigma por eso no sabían defender a Bias Corpus ni sabían lo que querían decir los derechos de los abogados antes de la dictadura porque no hacía falta porque el código como dijo Guillermo Borda era más importante que la constitución entonces tengo cinco o diez minutos supongamos que tenemos el poder de hacer lo que queremos con el plan de estudios no lo tenemos y es razonable ser pesimistas porque hay mucho poder dando vuelta alrededor de esta estafa que son las facultades de derechos actuales en Latinoamérica pero supongamos que lo tenemos ¿qué podríamos hacer? bueno lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que los alumnos que recibimos del secundario a los 17 18 años no pueden estudiar derecho no pueden no saben leer y escribir entonces dado que tenemos este increíble tiempo que le digamos a la facultad de derechos que son cinco años cinco años cinco años para una profesión que no en la cual la mitad del planeta el todo el derecho de los ajones no manda la facultad a la gente para enseñar coincidamos que para ejecutar un pagaré no hace falta cinco años para resolver un divorcio no hace falta saber filosofía analítica son cinco años entonces yo lo que diría es dos años dediquémoselo a enseñarle los los conocimientos y las destrezas básicas a estos niñitos de 17 años 18 años para que puedan entrar a la universidad ¿qué cosas necesita un abogado una abogada para entrar a la facultad de derechos que no tiene un alumno del secundario de la universidad saber leer inscribir todos aquí son profesores saben que necesitan aprender a leer inscribir necesitan entender cómo se produce cómo se critica las evidencias sobre los hechos por eso sería bueno que estudien historia historiografía epistemología necesitan poder persuadir a otros eso quiere decir no solamente hablar bien o escribir bien hablar y escribir con capacidad de persuasión sofisticada empática eso se logra con buenos cursos de literatura y filosofía buenos no malos cursos de literatura y filosofía además tienen que tener capacidad crítica por lo tanto tienen que saber de política de matemática de economía y para argumentar tienen que saber retórica retórica escrita retórico rato lo que digo es que tenemos que volver al trivium y al quadrivium tenemos que tener una escuela de humanidades metida en la facultad porque los alumnos del secundario no tienen ni los conocimientos ni la capacidad ni la madurez para entrar a la facultad y empezar a discutir cuestiones de capacidad o cuestiones de la filosofía de la persona humana no pueden en tercer año cuando tienen 20 o 21 y hayan visto todos los pilares básicos de la cultura y de las destrezas mínimas de un abogado o una abogada o una ciudadana o una ciudadana de la democracia constitucional mínima entonces tal vez tenemos ya tres años para empezar a desarrollar algunos conocimientos y destrezas de la de la de la profesión ¿qué conocimientos y destrezas? bueno si lo que tenemos es una democracia constitucional hay básicamente tres contenidos que discute que se discute respecto de la regulación del Estado o del derecho tres contenidos uno ¿qué cosas qué destrezas tiene que tener una persona o un grupo para poder llevar adelante libremente sus planes de vida? dos ¿qué pasa cuando otras personas otros grupos le impiden a esas personas llevar adelante su plan de vida? o sea los dañan y tres ¿cómo hacen las personas o los grupos para intercambiar sus capacidades para llevar adelante su plan de vida? de tal forma de tal forma que entre todos puedan efectivamente ampliar sus capacidades y sus posibilidades lo más posible eso en términos de Nino se llama autonomía inviolabilidad y dignidad en términos un poquito más tradicionales se llama libertad igualdad y fraternidad en términos de la facultad se llama propiedad derechos humanos daños y contratos no hay mucho más en la facultad no hay mucho más en la facultad son cinco materias un cuatrimestre y medio eso tiene que estar adentro de un contexto en el cual se disputa cuáles son las instituciones que pueden llevar esto adelante eso se llama constitucional o organización del poder o como quieran que lo llamen y los procesos para llevarla adelante se llama procesal siete materias ocho materias suficiente para entender la columna vertebral del derecho de la democracia constitucional y las destrezas son básicamente tres cómo argumentar cómo entender y evaluar evidencia sobre hechos y cómo persuadir a otros respecto de que la argumentación de uno es la correcta tampoco es física nuclear así que son más o menos seis, cinco, siete disciplinas cruzadas por algunas destrezas por algunos ejercicios todo lo que viene después hay que preguntárselo a los pedagógicos cómo se hace para formar a la gente en esto no es un problema no es un problema pedagógico de la citación de los medios de casos de calacia magistral lo demás es sencillo pero claro esto termina con las cátedras termina con los códigos termina con los con los lugares estancos donde estaba dividida correctamente tal vez hace muchos años la disciplina del derecho yo sé que esto no va a suceder ahora pero no veo otra manera para pensar cómo hacer para formar los abogados que requiere la democracia constitucional el género las cuestiones que estuvimos viendo como dijo Gustavo son parte del derecho una facultad de derechos relevante hoy si no da cuestiones género no está dando derecho vigente no es que lo que queremos es que den género es para que den una facultad revolucionaria queremos una facultad relevante que forme a los abogados para que ganen casos y hoy no se ganan casos si no se tiene la perspectiva del género y no solamente no se ganan casos sino que además no se llevan los casos relevantes importantes a tribunales si no se tiene la perspectiva entonces el problema no es un problema si estás no estás tenemos un cursito más un cursito menos una perspectiva transversal el problema es con la concepción de la ciencia del derecho que tenemos que es una concepción que está totalmente desfasada el sistema jurídico político que tenemos muchas gracias buenas tardes muchísimas gracias a certificar por la organización participar en esta testa como ya tienen tres cedieros que fueron marcando un poco la discusión bueno me gustaría aquí quizás detenerme en algunas de las cuestiones que marcaron Diana Gustavo y Martín ellos hicieron un poco digamos fueron señalando matrizando la discusión se ha hablado aquí de los objetivos que debe perseguir una facultad de derechos cuáles son los cursos cómo diseñar estos cursos también hablaron del lugar que tienen las mujeres la docencia la investigación han hablado también del diseño institucional de cómo está pensada la facultad cuál es su regulación y también podríamos agregar la necesidad de pensar en un enfoque pedagógico es decir en ver qué es lo que sucede dentro de cada uno de los los cursos como decía Martín podemos pensar en podemos pensar en cómo está organizada la carrera de derechos qué es lo que necesitamos para convertirnos en abogadas y abogados qué es qué es lo que tenemos que hacer para convertirnos en abogados y en abogadas ahí vamos a tener el plan el programa de estudios de la facultad ha determinado que hay ciertos cursos que son obligatorios algunos de ellos que son que son optativos y si nos ponemos a estudiar los planes de estudios o el plan de estudios y también los programas de cada una de las cátedras vamos a poder ver en qué medida está dentro del objetivo institucional de la facultad incluir una mirada de género ahora esto no es suficiente la verdad es que para hacer un análisis serio riguroso sobre esta cuestión deberíamos ir a ver cada uno de los programas de estudios de cada uno de los docentes y ver en qué medida se incluye o no bibliografía que aborde la temática con una perspectiva de género y no de manera nos trae como bien y como bien aquí me gustaría entonces centrarme en esto en la bibliografía cuál es el material que se produce sobre qué se estudia en el año 2006 el departamento de publicaciones de la facultad de derecho presentó un número de la revista academia dedicada a la enseñanza del derecho donde se incluía algunos textos sobre la perspectiva de que era la enseñanza dentro de ese libro una de las secciones estaba dedicada a recopilar alguna bibliografía que podía ser incluida en cada una de las materias obligatorias o de los cursos obligatorios del CPC para civil para penal para comercial había para familia ciertas recomendaciones este tema desde 2006 hasta ahora ha cambiado muchísimo la producción académica ha aumentado hay más personas que se interesan en el tema y también han cambiado las circunstancias ¿por qué me parece esto relevante? porque mucho del material de estudio que circula en la Universidad de Buenos Aires se basa en la producción de los fallos en aquellos que en cómo los jueces resuelven los conflictos ¿cómo está estructurada la carrera? tenemos 14 materias comunes en el ciclo básico en el CPC y después tenemos 5 materias obligatorias en el CPC más la posibilidad de realizar 64 puntos divididas de acuerdo con las especialidades que se vayan a emitir una mirada sobre las materias del CPC como puede ser derecho de familia o derecho penal nos indica que para familia de las no son 8 materias que hay una sola incluye una una indicación de que se va a estudiar la violencia familiar y en particular la violencia de género es decir no solamente la diferencia entre violencia familiar y violencia de género tiene que ver con a quien con el enfoque que se le va a dar al problema se le va a dar al problema un enfoque neutral en el sentido de que cualquier conflicto o cualquier cuestión familiar puede ser abordada con ese nombre o se va a estudiar aquello que sucede con mayor facilidad o más las estadísticas muestran que son quienes son víctimas de la violencia y esto se va a estudiar con una mirada de que la violencia afecta de manera especial a las mujeres entonces de las cátedras de derecho de familia hay una sola que en su plan de estudios tiene dentro de un punto la mirada de género es decir identificar la violencia como algo que afecta particularmente a las mujeres el estudio de las cátedras de derecho penal no mejora este estándar en el derecho de familia y no hay siquiera una idea desde desde la mirada de las cátedras digo no está visibilizado esto como problema más allá de algunos docentes que quieran incorporarlo como uno de los puntos de internet en el año 2009 Paola Vergallo presentó una investigación realizó un artículo sobre cómo dentro de la facultad de derecho se incluía o no la perspectiva de género y en ese entonces había 16 materias dentro de las materias del CPO es decir de las optativas dentro del conjunto de materias había 16 que incluían alguna cuestión vinculada a la temática de género siete años después de ese trabajo hay dos materias más que esto a mí me ha llamado la atención incluso por el desarrollo que ha tenido el tema no no ha tenido un impacto siquiera en las materias que se ofrecen en el CPO ni hay que hablar de la formación o de lo que se ofrece en el CPC sí es cierto que la facultad de derecho ha declarado algunas iniciativas vinculadas con la visibilización de esto como un problema está el programa de actualización en género y derecho que dirige Diana Macías está el programa de género y derecho que se inauguró en el 2011 y estos programas lo que tienen es que no son programas elevatorios sino que son postativos dentro o posteriores a la formación como pago a las creo que es un avance que estemos aquí pensando en cómo incorporar la perspectiva de género a la enseñanza el derecho y esto creo que tiene que ver con cómo el tema se ha posicionado en la agenda y aquí tenemos que reconocer que también desde las agencias en el Poder Judicial este tema se ha venido trabajando con fuerza en el en el año 2007 por ejemplo la Secretaría General de la Nación creó lo que se llama la Munición sobre Temáticas de Género donde intentó o el objetivo de esta de este órgano es ver cómo la defensa penal y la defensa civil debía ser trabajada con una mirada de la ciudad la oficina de violencia doméstica de la Corte Suprema se dio en el año 2009 en el cual la Corte Suprema abrió la oficina de la mujer desde donde se diseñaron capacitaciones obligatorias para todos los integrantes del Poder Judicial que son capacitaciones que se realizan a través de un sistema de reclutadores es decir que hay clientes o funcionarios ciertos magistrados que son capacitados en temas de género y eso a su vez reproducen la capacitación hacia otras personas y tenemos también en el último tiempo en el ámbito nacional en el ámbito federal la Procuración General se ha sumado a esta tendencia y ha abierto un programa de género que tiene la pretensión de introducir la problemática proponer esta mirada también el trabajo de los de los discados ahora con todo este desarrollo que insisto que no se han incluido los múdos troncales de la carrera es interesante ver qué es lo que ha sucedido con la concrudencia en la medida en la que está también tomada por los profesores al momento de trabajar en los cursos la la influencia de la última década desde que se incorporó la primera mujer en la Corte Suprema hasta la actualidad de los fallos que se han dictado lo podemos mencionar de Gerina lo podemos mencionar en el caso Leiva Goyo López Rosas Góngora salvo el caso de FAM que es el caso de acceso al aborto no punible los otros no tienen ninguna mirada de género no tienen un análisis sobre un dado en los tratados internacionales o un análisis que permita sentar las líneas de lo que implicaría tomar una decisión con perspectiva dentro de estos casos el último recientemente fallado caso Rosas vinculado con una discusión de responsabilidad por un delito de comisión por omisión a una mujer carece de cualquier mirada de género y esto sorprende teniendo en cuenta como el tema se ha instalado en las discusiones en el poder judicial también tenemos fallos como el de Góngora que dan un mensaje muy potente sobre la violencia sobre cómo se debe procesar la violencia contra la mujer este fallo de Góngora lo que viene a decir es que la violencia contra la mujer los hechos de violencia contra la mujer no se puede recurrir a la situación de juicio a prueba para darle una respuesta como una cosa con la otra dentro de lo que está sucediendo en la práctica en los tribunales llama la atención por un lado la ausencia de formación en la facultad por el otro cómo se pretende incorporar esta perspectiva en quienes ya trabajamos en la justicia y no hemos tenido formación de género en la facultad y que impacta en la manera en la que se están resolviendo los conflictos esto de para qué queremos una perspectiva de género para qué queremos una facultad de derechos cuál es el objetivo de una facultad de derechos y qué criterio de justicia qué criterio de acceso a la justicia con qué criterios estamos trabajando en el día de ayer justamente en la en la oficina en la que trabajo una de las cuestiones de los problemas que generaba la aplicación del caso Góngora se presentó la situación de una mujer que estaba en la calle había recibido un golpe de puño por parte de su de su acompañante que terminó que era su marido a partir de este golpe se generó una lesión en la boca un policía que estaba cerca del lugar la acompañó en la fronzería la mujer insistió la acción penal contra este hombre y esto sucedió en el año 2012 hacía una semana la mujer había sido llamada nuevamente al juzgado para que dijera si iba a continuar con la con la acción penal y si iba a estar la acción tal como lo había hecho en el año 2012 en el momento de realizar la denuncia y ella explicó que vivía en la casa que era de su propiedad que ella tenía trabajo estable que su pareja tenía trabajo estable y que no le interesaba continuar con el proceso entonces se encontró con un funcionario que le explicó que el fallo bóngora no permitía dejar poner fin a la situación creo que me parece que este caso que es minúsculo si se quiere en la totalidad de situaciones que afrontamos las mujeres y la problemática de la violencia muestra un poco que es lo que sucede cuando no contamos con una una formación seria que muestre la complejidad de los problemas y que esto se intenta paliar con grandes mensajes con sentencias que sientan principios generales y que no van a resolver los conflictos de las personas en eso en el lugar que oculto también formó parte de una oficina que se encarga de capacitar a defensores oficiales también me interpela a mí sobre cuáles son las herramientas cuáles son los elementos que se deben brindar en los espacios de capacitación creo que en este punto el tema está sobre la mesa la incorporación de la perspectiva de género y que en la medida en la que avance la discusión pero sin una real comprensión de lo que es el problema sin una discusión seria sobre las consecuencias que puede tener para la vida de las personas el comprender el derecho con o sin esta mirada vamos a estar con serias dificultades y en ese punto con la mirada más pesimista como de Gustavo y de Martín creo que en este momento no hay salida este avance tan fuerte creo que eso es en espacios donde los tribunales están decidiendo estas cuestiones intentando enviar mensajes que la academia no está en condiciones de recoger en esta condición de explicarlos de problematizarlos y discutirlos nos está poniendo en una encerrona y que sería bueno comenzar a nosotros a aplastarnos seriamente la necesidad de controlar la perspectiva de nosotros y de nosotros y de nosotros